¡Gracias! Selva Asturiana Esconde una leyenda Un terrible dragón ha secuestrado a la dama del lago La guardiana de los sueños Solo quienes conservan la ilusión podrán rescatarla ¡Mira! ¡Gadama del lago! Cariño, ¿has visto a los niños? Andarán por ahí, buscando lagartijas Parta de mis niños, bicho asqueroso ¡Gracias! ¡Oh! ¡Qué guay! Solo para los que conservan la ilusión.